La orden de aprehensión en contra del excedil de Felipe Carrillo Puerto Sebastián Ucllam se mantiene vigente para que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejerce acción penal en su contra tras el operativo infructuoso de la Policía Judicial en su vivienda que lo mantiene prófugo de la justicia. También es patente de que al día de hoy se encuentra vigente y nosotros vamos a seguir con la labor de ejecutar esa orden. Realizó alrededor de tres amparos de los cuales obviamente se les solicitó por el juez federal en su momento garantizar lo que es la reparación del daño del delito que tiene pendiente para iniciar el proceso y obviamente se inicia cuando se ejecuta la orden de aprehensión. Ucllam mantiene hasta el día de hoy tres amparos vigentes, pese a ello la Policía Judicial se mantiene en coordinación con la Policía de los 10 municipios quienes trabajan en la localización del excedil, además de que se ha pedido la colaboración de corporaciones de Yucatán y Monterrey para su detención. Sí se hizo una búsqueda en el domicilio, no quiere decir en su momento que se haya hecho un operativo especial, simplemente se hizo en razón de lo que es una orden vigente y es lo que estamos trabajando. Dijo que posiblemente la información que difundió el empresario que demandó al expresidente municipal de Felipe Carriopuerto Sebastián Ucllam pudo ocasionar la fuga del excedil y que no ha sido detenido a pesar del despliegue de elementos de la Policía Judicial realizados el día de ayer. Para Notivisión, José Palma.